de la semana. Los deportes en ORT Noticias. Perdón, así es, Lucerene Hernández, qué gusto saludarte, muy buenos días, ya estamos listos, también Javier Rodríguez con el gusto de compartir contigo este espacio, como siempre, acompañándonos en el estudio de previa entrada al aire con este segundo bloque de los deportes, en esta tercera hora de la información, con los comentarios de actualidad, y como ya bien mencionaban, después de escuchar atentamente el editorial de hoy con Claudia Vázquez. Bueno, pues vamos a la información con sonrisa de viernes, muy contentos, porque bueno, pues ya tenemos listo el fin de semana en cuanto a información, pero también la historia que ya está documentada y que aquí se las vamos a compartir, quédense con nosotros, tenemos veintitrés centígrados la temperatura en el centro de Ciudad Victoria, cuando el reloj nos marca ocho de la mañana con once minutos, y vamos a comenzar con fútbol de Argentina, la primera división del fútbol allá en el cono sur, en el territorio argentino, pues ya va para su fecha número cinco, comenzó muy temprano en este año el equipo futbolístico, y para el día de hoy, Banfield estará enfrentando al Barraca Central a las cinco de la tarde, misma hora Rosales Central contra Gimnasia de Prima de la Plata, Boca Juniors más tarde, hoy a las diecinueve horas con treinta minutos en frente a la Unión, y para el día de mañana Defensa y Justicia va contra Vélez Sartiel, Talleres de Córdoba va a enfrentar al equipo de Central Córdoba, es el clásico cordobés, estudiantes, estará contra el New Old Boys, mañana también, Colón contra Huracán, el River estará recibiendo al equipo de Lanús, y para el domingo San Lorenzo de Almadro contra Tigre, y el Platense contra Sarmiento, son los partidos programados de la quinta fecha de lo que se conoce como la segunda fase de la primera división allá en Argentina. La MLS tendrá partidos también este fin de semana, hoy hay un encuentro, arranca con esto la jornada de fin de semana, y para el sábado, serán los siguientes partidos, Seattle Sounders contra el Sporting Kansas City, el partido será el día de mañana a las dos de la tarde, este equipo del Sporting Kansas City es donde juega el interés de Alan Pulido, DC United contra Nash y el FC, Montreal estará recibiendo también mañana al Charlotte Football Club, la jornada sabatina se complementa con Toronto durante la Atlanta United, Chicago Fire visitando la ciudad de Houston ante el Dinamo, Inter de Miami, en la península de la Florida, estará recibiendo a Minnesota, Austin Football Club, que está resultando en la sensación, está en el tercer lugar de su conferencia, recibirá el FC Dallas, que es un clásico de este estado texano, Real Salt Lake contra el equipo de Columbus Crew, y finalmente Timbers contra el Colorado, para el domingo también habrá partidos LAFC contra el New York Red Bulls, y la AFC contra el New York FC, y el White Cup recibe al New England, los partidos arrancarán el domingo a las dos de la tarde, y el último será a las diecinueve horas tiempo del centro de México, en información de la liga de expansión, ya comienza después de que la ventana fue bastante corta, vaya, la espera para algunos equipos, sí fue algo pronunciada, sobre todo los que no tuvieron la oportunidad de pasar a la liguilla, pero los que calificaron, los que llegaron incluso hasta la fase final, pues no hubo mucho tiempo para organizar sus equipos, no tuvieron mucha pretemporada, pero esto ya inicia, y así se marcó, vaya, fue tanta la penacidad, por decirlo así, no hay que confundir personal con tenacidad, es una frase que el día de ayer estábamos acuñando, porque, bueno, me parece que está muy pronto para comenzar, sobre todo porque la liga de expansión tiene los mismos equipos que la liga MX, y está arrancando una semana anticipado, de hecho, dos semanas anticipado de lo que es la liga MX femenil, pero bueno, ya hoy comienza todo, y será Mineros contra los toros del Atlético Celaya a las veintiuno horas con cinco minutos en la cancha del Carlos Vega Villalba, partido programado para las nueve de la noche, esto en tierras acatecanas, para el día de mañana, un partido nada más, en el Jalisco, el Leónes Negro recibe a los alebrijos de Oaxaca, y la jornada dominical tiene como ingrediente, para la afición azul y naranja, el partido más atractivo, obviamente que es el de Venados de Yucatán, recibiendo al corre de Piti Altamirano, hoy todavía entrenará el equipo de casa por la mañana en el centro de formación, ayer lo hicieron en el estadio Marte Regómez, y por la tarde, por cuestiones de logística y del traslado rumbo a la ciudad de Mérida, estarán viajando a las dieciséis horas cuatro de la tarde rumbo a la ciudad de Monterrey, y de ahí trasladarse hacia la Blanca Mérida. Así las cosas, este partido en domingo, complementa la actividad también dominical, se participan contra Dorados a las cinco de la tarde, y los Pumas Tabasco, en el estadio de Villahermosa, reciben al Cancún FC, después habrá pausa lunes y martes, para que el miércoles de la semana que entra, continúe la fecha número uno, con Chivas Tapatío ante Durango, también el miércoles, el equipo de los coyotes de Tlaxcala reciben a los Cimarrones, y finalmente alrededor de expansión contra Atlético Morelia, y otro partido más será el Atlante contra el Atlético de la Paz, Atlante que será el primer rival del corre como local, pero hasta el día seis de julio, para que los oficionados estén atentos a este tema, de hecho, ya se anunció que está la venta de Bonovics, los abonados, por parte del equipo de casa, esto es la tienda oficial, con horario de nueve a cinco de la tarde, el día de hoy, para que puedan acudir a comprar y separar, obviamente, ya con antelación, su lugar, ya sea en plateas, en sombra, o en las zonas de preferente norte o sur, así que Atlante será el primer rival del corre, pero todavía tendrá que esperar mucho tiempo, estamos hablando de que estamos a distancia de semana y media para que se juegue aquí de local, en el Mario Marte R. Gómez, y en el caso del Atlético La Paz, bueno pues este equipo de Atlético La Paz, por lo mismo que jugará hasta el jueves, tiene la oportunidad el día de mañana de jugar un partido amistoso ante el equipo de el Mazatlán FC en el estadio Huaycura, será el debut, el primer partido, no de carácter oficial, pero sí ya presentándose en el terreno de juego con un encuentro como tal contra el equipo de Mazatlán FC de la Lilla MX, que por cierto iba a enfrentar a Santos el día de mañana, a puerta cerrada, en Torreón, sin embargo, no se va a llevar a cabo, se va a jugar, como ya les estoy comentando, mañana a las diecinueve horas con treinta minutos, tiempo de La Paz, tiempo de Baja California Sur, hay que recordar que la diferencia de los usos horarios, sí es de tomar en cuenta, así que mañana, sábado, este partido que corresponde también a la fase de pretemporada de ambos equipos, es muy curioso que esté jugando un equipo, un partido amistoso, de preparación, cuando ya arranca la campaña, pero como les comento, pues está muy abierta esta jornada número uno, como ya regularmente nos tiene acostumbrado el fútbol de la Liga de Expansión. Esto también nos da una idea de que los partidos seguirán jugándose, aun y cuando arrancan el día de hoy, y se tienen partidos sábado y domingo, los encuentros de la Liga de Expansión se van a estar jugando preferentemente entre semana, esto por la cuestión ya sabemos de los derechos televisivos, que eso favorece que sí se pueda atender la programación de los diferentes partidos, que es parte también del atractivo, por decirlo, entre comillas, porque no es muy atractiva todavía esta Liga de Expansión, hay que decirlo, localmente sí, para los aficionados de cada una de las plazas de los dieciocho equipos, sí, es algo atractivo, en algunos más, en algunos menos, pero a nivel nacional todavía no ha podido entrar bien este producto, porque, bueno, pues para empezar no hay ascenso, no hay incentivo, y hay muchas situaciones que todavía tiene que resolver, administrativamente hablando, y de atractivo como tal, este circuito y la Liga MX. Por otra parte, el defensa mexicano Néstor Araujo llegó a la Ciudad de México y se convierte en nuevo jugador de la América, el salario realizará los exámenes médicos en las instalaciones de Coapa el día de hoy, y ya después de que se lleve a cabo esta parte, estará firmando su contrato, lo cual seguramente lo vamos a poder conocer a través de las plataformas y redes sociales de las Águilas, y ponerse las órdenes de Fernando Carlos Ortiz, entrenador de las Águilas, arribó el día de ayer a las ocho de la noche, acompañado de su familia proveniente de Puerto Vallarta, donde estuvo pasando sus vacaciones, y esperaba que se culminaran las negociaciones entre el equipo de la América y el Celta de Ligo, equipo al cual pertenecía allá en España. Así que, regresa al fútbol mexicano después de muchos tiempos, muchos años de estar fuera, Néstor Araujo, en información también de fútbol internacional, hablando de el campeonato sub-20 de la CONCACAF, este que es el premundial, rumbo a la fase final de la Copa del Mundo de esta categoría, de la sub-20 en Honduras, se tomando a cabo, y ya está listo los octavos de final, después de que el día de ayer, México, en el encuentro que, obviamente, pues tenía todo el foco de atención por lo mismo de ser el sub-20 mexicano, y tratar de buscar cerrar con un triunfo ante Haití, pues no se pudo, y terminó empatando a cero con los haitianos, cero a cero el marcador, los otros resultados, por cierto, el día de ayer, Panamá y el Salvador también empataron a cero, Guatemala remitidos por uno a Aruba, y Trinidad y Tobago venció tres por cero a Surinam. Pero, ¿cómo quedaron configuradas las llaves de octavos de final? Será Cuba contra Panamá, Costa Rica contra Trinidad y Tobago, Estados Unidos ante Nicaragua, y Honduras contra Curacao. Estos partidos son mañana, el domingo, Guatemala contra Canadá a las tres de la tarde, a las cinco, Haití contra Jamaica, El Salvador a las diecinueve treinta contra la República Dominicana, y otra vez México le programaron el partido a las veintiuno a las con treinta minutos, y será su rival, Puerto Rico, en el estadio olímpico metropolitano de San Pedro, Sula, allá en tierras hondureñas, en Centroamérica. Así que, después de batallar con el equipo de Haití, vamos a ver si puede sacar el trabajo el equipo de México Sub-20. Por otra parte, hablando de información de béisbol de grandes ligas, los resultados del día de ayer, los Marlins vencieron tres por dos a los Rockies, victoria de los Reds, siete a seis sobre los Giants, los Pirates de Pittsburgh derrotaron ocho a siete a los Cubs, victoria de los Doyers, diez a cinco sobre los Reds, Minnesota Twins vencen uno por cero a los Guardians de Cleveland, Milwaukee Brewers le gana seis por cuatro a los Cardinals, Athletics cayeron como locales entre los Marlins dos por uno, los Yankees vencieron siete a seis a los Astros de Houston, manejaron prácticamente todo el partido, un gran trabajo Franber Valdés, pero llegó el cerrador cuando estaba seis a tres ganando el equipo de los Astros en la parte baja de la novena, y Ryan Presley echó a perder todo el asunto, y terminó recibiendo cuatro carreras en la parte baja de la novena entrada del equipo de los Astros, y ganaron los Yankees siete a seis. Los Osorio desblanquearon cuatro a cero los White Sox, y los padres cayeron ante los cínicos de Isadora. Hasta aquí la información deportiva, simplemente iré en la pausa comercial, tenemos mensajes y regresaremos con más con Luz Irene Hernández, con Sonrisa de Viernes, en ORT Noticias. Muy buenos días, feliz fin de semana.